Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? La ganadora del Oscar a Mejor Actriz Emma Stone nos sorprende cada vez más con este proceso de transformación como Cruella Deville, ya que hace unos días nos compartió un clip de este proceso de caracterización donde es verdaderamente espectacular. La cinta live action está cada vez más cerca y es aquí donde vamos a poder conocer estas distintas situaciones que vivió este particular personaje y sus orígenes que provocaron un cambio radical en su destino para convertirse en una de las villanas más icónicas del mundo de Disney. La película estará ambientada en la década de los 70s trayendo un aspecto poco conocido del personaje. Emma también ha asegurado que los villanos siempre serán los más divertidos calificando a Cruella como un personaje muy divertido y excitante. La creatividad, el glamour y la originalidad serán las principales cualidades que distinguan a esta propuesta. La cinta está dirigida por Craig Gillespie y producida por Andrew Gunn, Mac Platt, Kristen Byrne con Emma Stone, Michelle Greit, Jared Leboff y Glenn Close como productores ejecutivos contando con la participación de la diseñadora de vestuario dos veces ganadora del Oscar, Jenny Baben. Así que ya saben, aparte en el próximo 28 de mayo que es el día de su estreno donde la podrás encontrar en cines y por supuesto en Disney+. Yo soy Laura Sandoval, ya saben, sigue aquí en Look MX.